Muchos ya me estaban extrañando pero es que... Hola! 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 Ola! Hola! 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 Hey hola gente que tal como estan! Ey, hola sí gente, que tal, como es? Ey, 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 hola sí gente, que tal, como están? Hace mucho nació un video, pero es que la verdad no tenía nada interesante que mostrarles, aparte, jeje... No estaba muerto, no estaba de parramirán Es mentira, botoné Bueno, sí, es mentira La verdad es que se me había dañado la cámara, por eso mismo no podía hacer videos, pero ahora tengo cámara Mi primer borrachera Ay, Dios ¿Cómo olvidarla? Es que no quisiera olvidar nada de esto, pero pues Que me la he estado muy borracha, güey ¿Cómo olvidarla si se me dio por grabar absolutamente todo? Todo, todo, todo ¿Por qué nos ponemos a fumar? ¿Por qué? ¿Por qué, pasto? ¿Por qué no se nos ponemos a fumar? Por favor Tras el hecho juraba que todo el mundo me odiaba Trato de estar bien, pero se ponen bravos conmigo Ahora todo el mundo me oía Pero no importa Sí Y peor aún Me la pasaba gritándole Te amo a mi corrupán chun, pán, chun, chun, chun Que a decir verdad Ni siquiera estaba tomando conmigo Pero ya sea video Hasta allá de mi corrupán chun Este es un saludo para mi amortito Si me está viendo que la amo ¡Que la amo! Y lo peor de todo es que creí estar en mis 5 sentidos Quiero que sepan que no, o sea, no No quiero perjudicar a nadie Y lo siento, no quiero estar así Pero al fin de cuentas la pasé bien Tomando, borracho, lo que sea, pero Ay, qué pena con usted, lo siento, no quiero estar así, perdón Ay, sé que me voy a acordar de eso Y me va a dar mucha pena, pero lo siento Este es mi hómito, este es mi hómito Creo Creo Y ya Y pues qué pena con mis compadres que me están viendo Pero pues es que andaba sin cámara Y yo me puse como que un chuchu Y como que ese chavo no va a tener una cámara Pues yo le dije, ¿cómo vas a hacer así de meso? Si se me dañó la cámara y cuando estoy haciendo un video Pues a poco se me empieza a grabar y después como que ya no graba wey Así que no se me pongan así de muy muy porque pues, porque pues nada Aparte, así como las chavas me dicen que no les subo video Que no hago tal cosa Pero pues a poco comas a querer que les subo un video si no me los ven Es que son medio sorambolas Igualmente gracias a los que me apoyan Y a los que no A los que se suscriben Y a los que no A los que comentan Y a los que no A los que le dan me gusta Y a los que no A los que se llaman matugar sesh Oh, cariñito, no debiste Y a los que no A los que también son flogals como yo Y a los que no Y a la foto de Amir Rodríguez como Jaramillo Adiós, adiós, adiós Chau, piscau Si, te voy a enseñar a ser amigo Wow